Muy bien, comenzamos con el desarrollo de la información. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir en esta edición de Panorama Informativo. Ampliación de servicios. Estamos hablando de la Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo que con la prestación del servicio de circuito cerrado de televisión a través de fibra óptica, también está ofreciendo el servicio de Internet. Y atención a nuestros vecinos de la localidad de Carahuatay, de Colonia Tarumá y también de El Alcázar, porque la institución ahora ha llegado a esos lugares con el servicio de Internet. Un avance realmente importante que significó una inversión de amplia magnitud que le permite ahora a esos socios poder acceder a un servicio que hoy día es fundamental para realizar cualquier tipo de operación. Sobre este tema, dialogamos con el gerente general de la cooperativa, Esteban Estrida. Bueno, desde hace un tiempo atrás, la cooperativa, después de un largo tiempo de trabajo en instalaciones, en adecuación de instalaciones, se está brindando el servicio de Internet a estos tres lugares, El Alcázar, toda la zona urbana y alrededores, Carahuatay, kilómetro 8, kilómetro 5, y Tarumá, la zona urbana de Tarumá. Todos los lugares donde hay red de circuito cerrado de televisión, esos tres lugares que menciono, están en condiciones de acceder también al servicio de Internet. En estas tres localidades, el servicio se brinda a través de un sistema que se llama cable modem, quiere decir que la señal de Internet llega a los hogares a través de la misma red de televisión, la que lleva la señal a los televisores, se instala en los domicilios un modem adecuado para recibir ambas señales y tiene salida por un lado para televisión, por otro lado para Internet. de que podamos llegar con un servicio tan esperado por estas tres localidades que no tenían hasta ahora un servicio regular que funcionara satisfactoriamente para las necesidades tanto de los hogares como de empresas, comercios, dependencias públicas, que hoy sabemos que muchas oficinas o comercios, ni hablemos del registro de las personas, del juzgado de paz, las municipalidades que necesitan Internet todos los días para distintos trámites y gestiones que realizan. Así que, bueno, es para destacar que desde el sistema cooperativo, desde un sistema solidario, se pudo llegar con este servicio a localidades que no lo tenían y posiblemente por estos tiempos es la única manera viable de que un servicio como este, que requiere una inversión importante, que la cooperativa en parte ya lo tenía hecho desde el momento que tiene la televisión por cable en estos lugares. Primero, el primer tramo se había hecho hasta Caraguatay, ya hace un buen tiempo atrás, luego se extendió hasta Tonumay y posteriormente se extendió hasta el Alcázar, con lo cual ese vínculo físico, además de fortalecer y mejorar sensiblemente la confiabilidad de la transmisión de televisión y de permitir que estos tres lugares también cuenten con la grilla completa de canales, los 80 canales que tenemos aquí en Monte Carlo, bueno, pudieran tener hoy el servicio de Internet ya disponible, así que invitamos a todos los abonados de la televisión de Caraguatay, de Tarumá, del Alcázar, bueno, acercarse los del Alcázar a la oficina del Alcázar o los de Caraguatay, Tarumá, la de Monte Carlo, a informarse, a pedir sus conexiones, a disfrutar de este servicio que les acerca la cooperativa.